Dicen los historiadores que Fray Diego Durán, fue historiador domínico español del siglo XVI, fue una de las primeras figuras relevantes en aprender casi todo lo que hay que aprender sobre los antiguos aztecas. El domínico explica que fue debido a su gran amistad y a la gran confianza establecida con este pueblo, a través de su larga convivencia con ellos, la causa por la que tuvo acceso a mucha información que nadie antes supo y que fue, desde entonces, por lo que pudo conocer y describir muchos aspectos desconocidos de su historia y su cultura. Es por ello que sus escritos ofrecen algunos de los textos más antiguos sobre esta legendaria civilización, sobre su vida, su religión, sus costumbres y su mitología. Pero además, y aunque pueda parecer increíble, el domínico también atestigua que durante su misión, no solo pudo conocer en profundidad a los aztecas, sino que también pudo observar una extraña raza de seres gigantes. No se puede negar que ha habido gigantes en este país. Puedo afirmar esto como un testigo ocular porque he conocido hombres de monstruosa estatura aquí. Creo que hay muchos en México que recordarán, como yo, un indio gigante que apareció en una procesión de la fiesta del Corpus Christi. Apareció vestido con seda amarilla y una a la barda en el hombro y un casco en la cabeza. Y él era un metro más alto que los otros. Bienvenidos al videoprograma de hoy. Desde hace un tiempo, debido a ciertos descubrimientos arqueológicos recientes y a diferentes estudios antropológicos, una parte de la opinión pública ha empezado a plantearse y a teorizar sobre una hipótesis que gran parte de la opinión le puede parecer descabellada, la existencia de gigantes. Pero entonces, ¿existió ciertamente una raza de gigantes como afirma Fray Diego Durán en la zona de México? ¿O esta hipótesis es simplemente una leyenda creada a través del tiempo por el hombre? ¿De dónde nace todo esto? Y por otro lado, ¿existen textos que no sean bíblicos que así lo indiquen? Conocemos por ciertos códices y escritos que los informantes indígenas del siglo XVI, refiriéndose al mito de la creación del sol en Teotihuacán, describen literalmente acerca de la primera cultura. Según el texto Nahual, dice lo siguiente. Luego, encima de ellos, construían pirámides que aún ahora están. Una pirámide es como un pequeño cerro, solo que hecho a mano. Por allí hay agujeros de donde sacaron las piedras, con que hicieron las pirámides. Y así, las hicieron muy grandes, la del sol y la de la luna. Son como cerros, y no es increíble que se digan que fueron hechas a mano, porque todavía entonces en muchos lugares había gigantes. Sea como fuere, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, los aztecas encontraron una inmensa ciudad abandonada en la cuenca de México, de la que fue tal su impresión que la llamaron Tolán Teotihuacán, allí donde los hombres se convierten en dioses. De ella siempre creyeron y afirmaron que había sido construida por gigantes, y de esta ciudad crearon el mito de que en ella se habían reunido los dioses para asegurar la existencia de nuestro mundo. Por otro lado, Fray Jerónimo de Mendieta, en su historia eclesiástica indiana, en su capítulo 13, hace mención de que hubo conocimiento de personas gigantes en estas tierras de América, refiriéndose que esta información la conoció cuando muchos indios viejos le afirmaron que se habían hallado huesos de hombres gigantescos en toda la zona. Otro erudito, Fray Andrés del Olmos, relata que halló, en tiempo del virrey Antonio Mendoza, huesos de los dedos del pie de un gigante con más de un palmo de largo, y recuerda que el virrey Luis de Velasco le llevaron otros huesos y muelas, y por sus dimensiones eran seres gigantes. Y Fray Juan, de Torquemada, en su monarquía indiana, hace referencia a los gigantes como los primeros moradores de estas indianas tierras, incluso antes de los toltecas, y relacionan a las personas que se salvaron y habitaron esas tierras después del diluvio. Las describe como personas exageradamente enormes de cuerpo, a los que llamaron kinamethin, que quiere decir gigantes, Esto, además, lo fundamenta con que varios lugares de la provincia donde se encontraba durante su misión, diferentes tribus indígenas hallaron lo que él describe literalmente como huesos enormes y desparejados que aterrorizaban por su gran tamaño. Para Fray Juan de Torquemada, la existencia de esta raza de gigantes estaba tan aceptada que centraba sus estudios en intentar descifrar si existieron antes del diluvio o después. Más tarde, en el siglo XIII, fue el historiador Mariano Beita, por ejemplo, quien señaló que fueron los olmecas xilancas quienes descubrieron a los gigantes en el año 107 d.C. Según cuenta, aquellos indígenas llegaron a Laxcala, Huéxod V, Choloyán, y a lo que hoy conocemos como Puebla, y quedaron sorprendidos al encontrarse con hombres colosales y desnudos que se alimentaban de animales y frutos silvestres. Afirmó, a pesar de ser tan bárbaros los gigantes, recibieron de paz a los forasteros y les permitieron poblar en sus tierras, más sujetándolos al pago de cuantiosos tributos y a vejaciones tales que llegó el momento de no poderlos sufrir más y de acabar con ellos. Finalmente, hemos de mencionar que la mitología azteca son a Diezquinamecín y en ella se relata que cuando los conquistadores españoles llegaron a América, observaron, como nunca antes, a los verdaderos gigantes de carne y hueso. Según la leyenda, durante los relatos de la invasión española, gigantes vivieron entre los aztecas y uno de sus héroes, Zilacacín, ayudó a luchar contra los españoles durante un intento de asalto a la antigua ciudad de Tenochtitlán. Zilacacín logró defender a Tenochtitlán lanzando piedras enormes contra los conquistadores españoles y su coraje y fuerza se pueden encontrar descritos en el Códice Florentino. Así pues, como se puede ver, los seres gigantes son ampliamente mencionados en las antigüedades de las culturas mesoamericanas y no solo algunos de estos seres gigantes son considerados como divinos, sino que algunos, al parecer, fueron considerados como reales, como el mismo héroe Zilacacín. 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 Zilacín. Gracias por ver el video.